Dream, oh, 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 oh Aún mi hazlo, ripas y senta Y bajo mi mente quieta Mi corazón está llenado Yo te sinto diferencias Esta vuelta a mi Dream, girl Es un comita, feel bad Está la que me feel, say Esta vuelta a mi Dream, girl Es un comita, feel bad Es un comita, feel bad Paso esta vuelta a mi Dream, girl Y a vuelta a mi Dream, girl Baby, what am I doing? Dream, oh, 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 oh A vuelta a mi Dream, girl Baby, say, ooh Mami está vuelta a mi Dream, girl Está vuelta a mi Dream, girl Y a vuelta a mi Dream, girl Oh, 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 oh queda Oh, 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 oh Big Dream, oh, 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 oh Chente Baby type Baby, tranquila Quente La, 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 la. Ay, mi toche limita y lora calza Vista salir fe y bonero y lora ruba también ¡Suscríbete al canal! 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 Pude irse es terrible Cause you know you look fine and sweet Ay, yungo por skeposo Andami a polpa y pimbosa Iri, Iri Bum! Bum, bum, bum Ay ay Bum, bum, bum Ay ay Bum, bum, bum Ay 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 Meta Ay ay Que suena, baby Que tal, bote, si Rákatá, rákatá Bota, straight, na mi side, ya A mi Cuba, so, viva, que buen aire Nos dos mal El tome, flow, de bien, psycho Si voy a poner mi ribetra, ca, turta, chaca Mami, bola, bo, vinde, zorán Y saco, bota, guste, cosa, parte Mira, tumba, ta, ganit, banda ¿ché, qué, 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 qué Armi, dices, 800, costed Met, light, hall,綿, Hammam Ya, ay, edad Met, light, hall,綿, Hammam Ya, ay, edad Met, light, hall,綿, Hammam Ah, ay, edad Met, light, hall,綿, Hammam Ya, ay Oh, Oh Oh, Oh quatre, quatre, quatre De acuerdo ¿Palmo pute en la cigarette? Dos 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 ¡Suscríbete! ¡Delicia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!